Hola, soy Guillermo Hernández y bueno, es un hecho, 2018 ya estamos de lleno en él y evidentemente hay unas tendencias en el mundo de la tecnología. La más importante tendencia que puedo yo ver es el uso de la inteligencia artificial prácticamente para todo. Voy a señalar cuatro elementos que son bien interesantes que vamos a empezar a experimentar, empezando con esa inercia que va a permitir recordar que el 2018 fue la punta de lanza de todo esto. Número uno, audición aumentada. Lo que hace algunas semanas pudimos ver de Google que te puede traducir en línea de un idioma a otro con unos audífonos. Esto evidentemente se le va a aplicar una capa todavía de inteligencia artificial para mejorarlo y va a ser una maravilla porque el ser humano prácticamente no tendría fronteras del lenguaje. A esto viene otra moda o tendencia que es usar el cuerpo como interfaz. Entonces, no solamente es el tema de que te hagan una traducción, sino que puede eventualmente ser más contundente si se le agrega expresión corporal y si se le agrega el tono de la voz. Por lo tanto, va a tener uno la oportunidad de un mejor entendimiento del mensaje con todos los sentimientos que esto lleva incluido. Los asistentes personales digitales van a empezar a ser asistentes personales inteligentes. Con todos los dispositivos y el Internet de las cosas, realmente el asistente personal cada vez va a ser más atractivo tenerlo y en algún momento muy difícil separarse de él. Y algo interesante para las redes sociales, la radiodifusión social será inteligente. ¿A qué me refiero? Que se está trabajando o se estará trabajando en este 2018 para que las redes sociales cuenten con un mecanismo que empiece a alertarte de lo que es una noticia falsa, bien conocida como el fake news. 2018 se ha recordado por el tema de la inteligencia artificial o el fuerte impulso en todos los aplicativos y todos los dispositivos. Y de ahí para adelante, no hay forma de que esto tenga marcha atrás. Muchas gracias por escucharnos, soy Guillermo Hernández. Te invitamos a que nos visites en ruizgilletimes.com Me puedes encontrar en arroba ghernandes s Y si te gustó el video, dale like y mejor aún, suscríbete al canal de Eduardo Ruiz Gili. Muchas gracias.